A partir de este carnet, iniciaremos un conjunto de políticas públicas revolucionarias desde el gobierno bolivariano, para atender cada necesidad de nuestro pueblo. A través de este instrumento nos vamos a permitir comunicarnos de manera directa con cada patriota y a través de esa comunicación saber sus necesidades, saber sus expectativas, seguir forjando nuestro modelo socialista, seguir construyendo una nueva relación con todas las instancias, todos los sectores territoriales, todos los movimientos sociales. Por eso es que es fundamental que todo el país aproveche estas jornadas de carnetización.